Entonces, the agenda is the next. Presentation, la presentación, weekly activities, las actividades de la semana, recommendations, questions and comments, and the closure. Sí, entonces, bueno, la presentación es esta. Vamos a ver las actividades de la semana, las recomendaciones y al final las dudas y comentarios que ustedes puedan tener sobre esta segunda semana. Ajá. Entonces, vamos a ver este módulo 7. Entramos en la semana 2, que es la unidad 3, Customs and Traditions. Aquí lo tenemos. Sí, en esta semana 2, tenemos dos actividades integradoras, que es a Happy Day y la actividad integradora 4, Making My Family Timeline. Ok. Let's continue. Ok. Sí, en, so, in this second week, en esta segunda semana, estas dos actividades, tenemos que son de un 7% cada una. En esta ocasión no hay habilidades socioemocionales. Sí, vamos a las actividades de la semana como tal. Entonces, vamos al siguiente. Entonces, aquí, aquí están, ¿no? Estas dos son las actividades de la semana. Happy Day, Making My Family Timeline. Sí, recordándoles que los recursos que ustedes tienen aquí les van a servir para responder a las actividades. Entonces, si nos fijamos, aquí dice our past, nuestro pasado, auxiliar did, verb to be in past, used to. Entonces, las actividades de esta semana, lo que van a estar viendo es el pasado, cómo formar el pasado. Sí, bien importante, se los repito, es revisar los recursos y si pueden hacer los ejercicios de práctica, sirven de mucho. Sí, una vez que hagan los ejercicios de práctica, contestar las actividades tan cual les van a hacer, les van a ahorrar mucho tiempo y les van a facilitar sus respuestas. Entonces, vamos a la actividad 1. Déjenme nada más ver si se está grabando. Sí, se está grabando. Entonces, la actividad, la primera actividad de esta semana. Vemos ahorita que tardó un poco. Aquí está. Perdón. A Happy Day. Sí, entonces, si se fijan aquí, tienen que describir una situación. ¿Qué ocurrió? Nos los dicen, ¿no? Tienen que utilizar el pasado. Tanto de forma... Moral. Recuerden que tienen que enviar su video. Entonces, aquí está. Esto ya lo saben. Entonces, van a entregar un documento redactado en un procesador de textos con la historia ocurrida en el pasado. Y aunado a eso, un archivo de audio con la lectura de los párrafos descritos. Entonces, ya saben. Le dan aquí. En a Happy Day. Y les va a aparecer la actividad, ¿no? Aquí la tenemos. Ahorita me voy a ir a los ejemplos. Sí. Remember the happy days of your life. A ver, por favor, por ahí apaguen su micrófono. Por favor. Sí. A ver, por favor, apaguen su micrófono por ahí que lo tenga encendido. Por favor. A ver, por ahí hay alguien que tiene su micrófono encendido. Por favor, apáguelo. A ver, silencio, por favor. Ok. The happiest day of your life. Por favor, apáguen el micrófono. Entonces, aquí les pide que describan el día más feliz de su vida. Esto a veces es difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, todos tenemos no nada más un día feliz. Entonces, luego se le dan muchas vueltas al asunto y para ver cuál es el día más feliz de su vida. Acuérdense que es para practicar el idioma. No tiene que ser algo real. Puede ser algo inventado, pero que utilicen lo que se les pide. Entonces, de pronto he recibido algunos trabajos en donde me dicen, no, pues es que yo tengo dos hijos y no sé cuál fue el día más feliz de mi vida. Sí, le recomiendo que elijan alguno de sus dos hijos. Yo sé que los dos los quieren y todo. Pero recuerden, es una actividad. No es algo que les vaya a afectar en sus sentimientos ni nada. Entonces, no se compliquen. Elijan solamente un día. ¿Sí? Y aquí viene lo importante. Write about what happened. Escriban acerca de lo que pasó. Ajá. Use the verb census. You have practiced through the English module. Tienen que usar estos. El simple present, present continuous, past continuous, and simple past. Los más importantes son estos dos últimos. El pasado y el continuo y el pasado simple. Entonces, pero también si pueden poner algo en simple present, en present continuous, está mejor. Entonces, aquí les da consider the following questions as a reference to elaborate your paragraph. Entonces, tienen que considerar estas preguntas para hacer su párrafo. Sí, de hecho, lo pueden dejar nada más contestando las preguntas o si quieren al final unirlo. Yo aquí les mandé un ejemplo. Me voy a ir a ver el ejemplo que les mandé, que es algo que pues no me sucedió, pero como les digo, pueden inventar ustedes algo que consideren el día más feliz de su vida. Les recomiendo que sea algo reciente, que se acuerden y sobre todo que utilicen el simple past y el past continuo. Sí, entonces, bueno, aquí voy a agarrar un ejemplo. Sí, bueno, este es otro. Nos vamos arriba. Aquí está, ¿no? Como le hagan. Lo tienen ustedes en la plaza. Yo se los he mandado. Entonces, ahí es para que lo puedan. Perdón. Para que lo puedan usar de guía. Entonces, aquí está simple present. En yellow. En amarillo. Present continuous. En light blue. En azul clarito. Past continuous. En green. En verde. Y simple past. En deep blue. Ajá. Entonces, estos dos. El verde y el azul son los más importantes para la actividad. Entonces, aquí está. Primero. What was the happiest day of your life? When I was promoted in my job. Ajá. Entonces, si se fijan, aquí los subrayé en azul porque estoy utilizando el pasado simple. Sí. Entonces, cuando yo fui ascendido en mi trabajo. Le recuerdo que en inglés sí se puede omitir el sustantivo o el pronombre. Sin embargo, son condiciones muy especiales. Entonces, ustedes tienen que poner siempre el pronombre. When I was promoted in my job. Sí. Cuando yo fui ascendido en mi trabajo. Entonces, piénsenlo así en inglés, en español, para que a la hora de que lo escriban, no se les olvide el pronombre. Ajá. Les recuerdo también que I, yo en inglés, siempre va en mayúsculas. Siempre. Ajá. No importa dónde esté ubicado en la valoración. Siempre va a ir en mayúscula. Ok. What happened? ¿Qué sucedió? After five years of hard work, I got a promotions. I, mayúscula, got a promotion. Aquí, got, ajá, es pasado simple. Simple past. Sí. Sin embargo, aquí la peculiaridad es que es un verbo irregular. Entonces, el presente es get. Bueno, aquí was también es irregular, perdón, ¿no? Entonces, el presente es get, el pasado es got. Entonces, ojo con los verbos irregulares. Por ahí también hay una listita que les mandé de los más usados. Déjenme ver. Sí, sí. Aquí está, ¿no? Estos verbos irregulares no tienen una, este, una regla, ¿no? O sea, son, así se escogen, así los hicieron, así los escribieron y así son, ¿no? O sea, no es que haya una regla para saber cuáles son. Entonces, estos verbos irregulares sí se los tienen que aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está get, got, give, gave, y así, ¿no? Entonces, ojo con los irregulares. Aquí los regulares, acuérdense que nada más les añaden ed y ya lo forman. Entonces, también tienen que echarle un ojo a esto, ¿no? En este ejemplo, si se fijan, aquí hay, este, pues, de cierta manera, este ejemplo sería para el día más feliz de su vida, ¿no? También lo pueden usar como base, ¿no? When I was 50 years old, I had my best birthday party ever. Sí, entonces, si se fijan, aquí es irregular, had, came, es irregular, gave. Entonces, atención con los verbos irregulares. Bien, vamos a continuar. This happened the last week. Aquí happened, es regular, entonces, por eso nada más se le añade la ed, the last week. Pasado, simple. I was working, sí, aquí... Ya estamos usando el pasado continuo. I was working. Entonces, yo estaba trabajando. Ajá. El verbo to be conjugado en pasado más el verbo con la terminación ing. I was working. Pasado continuo. When suddenly, my boss called. Sí, cuando de pronto mi jefe me llamó. Call me. Entonces, called. Aquí es pasado, es un verbo irregular, perdón, regular. Nada más le añaden ed. To come to his office. A entrar a su habitación. A su oficina, perdón. Then, he gave me to sign a three-year contract. A ver, apaguen su micrófono, por favor. Gabe es el pasado de GIF. Ajá. Entonces, él me dio un... Afirmar un contrato de diez años... De tres años, perdón. As a regional manager. Como gerente regional. As well as a wage increase. Así como un aumento de salario. Ajá. Entonces, si se fijan, aquí ya estamos usando... Lo que más van a usar es este, ¿no? El pasado. How did you feel? Acuérdense que para formar... Esto les va a servir también para las próximas... Este... La siguiente actividad. Sí. El auxiliar did. Sí. El auxiliar did se usa para las preguntas. Ajá. I felt very happy. Felt es el pasado... Verbo irregular de feel. Entonces, es irregular. I felt very happy. Why was the happiest day of your life? Acuérdense... También que why es la pregunta... Y because es la respuesta. Sí. Entonces, como en español es... ¿Por qué fue el día más feliz de tu vida? Y la respuesta es... ¿Por qué? It is the result. Entonces, si se fijan... ¿Por qué? Pregunta. Because. Respuesta. Ajá. No se vayan a confundir con eso... Porque, bueno... Pues, en español... En español lleva acento, ¿no? De hecho... Pero en inglés... Pues, en vez de acento... Le cambian la palabra. Because it is... It is aquí está en presente. Ajá. Entonces, ya están usando el presente. Porque... Ese es el resultado de mi... Eh... Arduo trabajo... Aquí me equivoqué. Chin. Lo voy a corregir. Porque es el resultado de mi arduo trabajo... De hecho... At the... Present time... I'm working... Aquí no es... Aquí es present continuous. Perdón... Lo he oído... Corrijo... Bueno, al rato lo corrijo. Sí... Entonces... Aquí ya usé... Lo que nos está pidiendo aquí. Aquí, como les digo... Eh... Eh... Si se fijan... Es presente continuo... No es pasado. Sí... Es un error ahí... Que no me fijé. Bueno... Very hard... In order to get some... Another promotion. Estoy trabajando... Sí... Es... Es... Eso... Estoy trabajando muy... Este... Arduamente... Muy fuerte... Eh... In order to... Con el fin... De... Eh... Tener... Aquí también están presente... Bueno... Aquí están infinitivos... Son... Another promotion... Sí... Eso es... En cuanto a la actividad... Uno... El primer apartado... Después tienen... ¿Por qué es importante... To know... About... The past events? Eh... A ver... Permítanme tantito... Ya no están viendo la pantalla... ¿Cómo puso esa cosa? A ver... Voy a... Voy a... Uff... Espérenme tantito... Déjenme arreglar esto... Porque parece que ya no lo están viendo... Bien... Bien... En la pantalla... Por favor... Escríbanme... Si ya ven la pantalla... Ok... Ahí ya se ve... Uff... Ahí ya la ven... No... Todavía no... Ya... Es que ya la... Ahí ya están viendo la pantalla... La próxima sesión voy a usar... Voy a usar otro programa... El Teams... Porque creo que tiene menos errores... Pero... Ahorita ya están viendo otra vez la pantalla... Qué bueno... Sí... Si de pronto la dejan de ver... Escríbanme por favor... Sí... Entonces... Aquí tienen que escribir... Eh... Al... Eh... Porque es importante... Según su punto de vista... Saber... Eh... Acerca del pasado... ¿No? Entonces... Por ejemplo... Yo aquí escribí... Because we are interested in what produces an event in order to... Porque nosotros estamos interesados en saber que produce un evento... Eh... Con la finalidad de... Y bueno... Ahí ya ustedes escriben... ¿Por qué les parece importante saber el pasado? Y bueno... Aquí... Eh... Graban... Sí... Record... The reading of the story of the happiest day... Ajá... Entonces... Tienen que grabar... Esto es para... Este párrafo... Y este... Y ya mandan su audio... Sí... Acuérdense... Por ahí... Si tienen algún problema con OneDrive... Pueden mandarlo y convocar o no... Es un poquito más sencillo... Ahí también les mandé... Esa aplicación... ¿No? Vamos a la segunda... Unidad... De semana... Tienen que escribir... En la... En el chart este... Tienen que escribir... Diez preguntas en español y en inglés... Sí... Ojo con esto... Porque son las... O sea... Tienen que escribir la... Misma pregunta... En español... Y en inglés... Y después... Abajo... La respuesta... Igual... En español... En inglés... Ajá... Voy a irme al ejemplo... Aquí está... ¿No? Aquí tienen que usar... Simple past... ¿Sí? Sus preguntas tienen que ser en simple past... No en presente... Ni en futuro... ¿Sí? Aquí tienen un ejemplo... ¿Cuándo te mudaste a esta ciudad? Entonces... Ojo con esto... Porque luego... Lo ponen en presente... Y que... ¿Cuál es tu nombre? Y cosas así... No... Tienen que ponerlo en pasado... Sí... Aquí lo tienen en el ejemplo... Por eso les digo que es bien importante... Que chequen estos ejemplos... Ejemplos... Ajá... Entonces... Por ejemplo... Aquí yo... Eh... Como les digo... Puede ser algo ficticio... ¿No? ¿Cuándo se conocieron mi papá y tú? Ajá... Ojo... En inglés... No va el signo de interrogación de inicio... Solo en español... Sí... En inglés... No va el inicio... Pero sí el final... Ajá... Entonces... Ahí está... Si se fijan... Aquí la... La segunda y la tercera pregunta... Nada más... Cambio... When por... Where... Y por... How... O pueden hacer lo mismo... ¿Sí? Entonces... Where did you... Where did my dad and you meet? ¿En dónde se conocieron mi papá y tú? Entonces... Ahí está... La tercera... How did my dad and you meet? ¿Cómo se conocieron mi papá y tú? Entonces... Es lo que les digo... Síganla... Como esta secuencia... ¿No? Utilizando... Where... When... Etcétera... La que sigue... La cuatro... For example... When did you marry? Cuando... Ustedes se casaron... Aquí... ¿Por qué puse ustedes... En... Itálicas? Precisamente... Para que no se les olvide poner el... You... Ajá... You... De ustedes... Y no pongan... Dei... Porque cuando lo traducen... Lo que les digo... No les... Les cambia el contexto... Entonces... Si ustedes... De pronto... Ponen ustedes... Y usan el traductor... Que les he recomendado... Que no lo usen tanto... Les va a salir... You... Y no... They... Ajá... Porque si... De pronto en el traductor... Le ponen... ¿Cuándo se cono... ¿Cuándo se casaron sin el ustedes? Les va a salir... They... Y así lo ponen... Y está mal... Porque es ustedes... No... Ellos... Entonces... Be careful with that... Where did you marry... ¿Dónde se casaron? ¿Dónde ustedes se casaron? Entonces... Si se fijan... Es la misma... Pero... Nada más le cambia el... Por where... Y bueno... Ya ahí se siguen... Con la 6... La 7... La 8... La 9... La 10... Ok... Entonces... Ya hicieron aquí sus... 10 preguntas... Con su traducción al español... Aquí mismo... Y aquí ponen la respuesta... ¿Sí? Perdón... Entonces... I met your dad... In 1975... Sí... Yo conocí a tu papá... En 1965... Les recuerdo... Aquí... Nosotros decimos... Conocí a tu papá... Y le quitamos el pronombre... Acostúmbrense a usar el pronombre... Para que no se les olvide... Que en inglés lo tienen que usar... Aquí hay otro errorcito... Ya vi... We met in Cuernavaca... Nosotros nos conocimos en Cuernavaca... ¿Sí? Generalmente... Decimos... Nos conocimos en Cuernavaca... Y quitamos el nosotros... Number 3... La number 3... How did you meet? It is funny... Because we meet... At a wedding... Ajá... Es gracioso... Porque nosotros nos conocimos... En una boda... Ajá... Entonces... Si se fijan aquí... Meet... Es diferente... ¿Por qué? Nada más le quitan una E... Porque es un verbo irregular... ¿Sí? ¿Sí? We got married... In 1968... En 1968... En 1968... Sí... Sí se escribe igual... Aquí este es un error que tuve... Se escribe igual... Los nombres de ciudades y lugares es igual... Aquí es un error... Bueno... Salvo ahí... Hay algunas excepciones... Aquí... Aquí... Tuve otra equivocación... Ahorita la corrijo... We got married... In 1978... Nosotros nos... Aquí debe decir... Casamos... No conocimos... Entonces... Ahorita lo corrijo... Sí... Although we live... In Mexico City... We got married... In Cuernavaca... A pesar de que vivíamos... En México... En la Ciudad de México... No sé por qué lo pongo en inglés... Nos casamos... En Cuernavaca... Ajá... Entonces... Be careful... ¿No? Sí... Yo sé que... Ustedes... Como yo... También comenten errores... Como estos de... De una E... Y eso... ¿No? No hay problema... Ajá... Ok... Aquí... Entonces... Después... Hacen su... Timeline... Hacen su... Línea de tiempo... Aquí la línea de tiempo... Le tienen que poner... Este... Por ejemplo... Nos conocimos en 1965... Y luego... En inglés... Sí... De repente... Ya se... Se traba uno... En inglés... ¿No? Le ponen... Aquí en 1900... Nos conocimos... En inglés... En... Eh... En... 1965... Eh... Después... We got married... En... 1978... Así... ¿No? Pero... En inglés... O sea... No... No tienen que usar... Por qué usar el español... Ok... Entonces... Ya está su línea de tiempo... Y... Aquí les pide... Que... En un parágrafo... De 5 a 8 líneas... Escriban su experiencia... Al escuchar la historia de su familia... Entonces... For example... I was very excited to know... How my parents met... Yo... Estaba muy... Eh... Emocionado de cómo mis... Eh... Padres se conocieron... Especialmente... That they got married in Cuernavaca... Especialmente... Que ellos se casaron en Cuernavaca... Where they had met... Donde ellos se habían conocido... ¿Sí? Entonces... Aquí está... Lo que tendrían que hacer... ¿No? Ya aquí ustedes le ponen otras cosas... Bueno... Obviamente le van a poner otras cosas... Entonces... Ojo con este tipo de palabrejas... De palabras... Como parents... Parents es... Padres no parientes... Parientes es... Relatives... Entonces... Ahí... Eh... Por eso es importante... Que utilicen el vocabulario... Que les da la... Que les da aquí la... La plataforma... ¿Sí? Para que no... Presenten... Vean... Esos erros... De pronto... De confundir palabras como parents... Con... Este... Con parientes... Que se les llama falsos cognados... Ajá... Entonces... Usen este vocabulario... Aquí si se fijan... También tienen verbos regulares... Y los verbos... Irregulares... Ajá... Bien... Voy a regresar aquí un poco... Entonces... En un audio... Eh... Tienen que leer sus preguntas y respuestas... O sea... Estas de aquí... ¿No? Bueno... Y... Bueno... Las recomendaciones... Check out this week... Resources... Checarlos... Revisar los... Recursos de la semana... Con el fin de hacer sus actividades correctamente... Y desarrollar sus cuatro... Estas cuatro habilidades... Que son... Pronunciación... Writing... And listening skills... Si... Carry out your activities... With simple tenses... Using the platform... Vocabulary... Lo que les acabo de decir... Que... Hagan sus actividades... Usando... Eh... Eh... Enunciados sencillos... Eh... Ahorita voy con la respuesta... Solo las de inglés... Y español... No, solamente... Eh... Solamente en inglés... Regina... Acuérdense que es en inglés... Si... Las de español... No las... O sea... Ustedes... Todo lo que es en inglés... Eso es en audio... Si... De la... Eh... So... Avoid... Using expressions... That you... Do not master... No utilicen expresiones... Que no... Sean... Este... Que no las dominen... Ajá... Entonces... Váyanse con un vocabulario sencillo... Perdón... Y... Sí... Dan la... La pregunta y la respuesta... Este... Lupita... En inglés... Please... Eh... Y recuerden... Que en otro... En otro... Perdón... Perdón... Que... El... Otro idioma... No se expresa de igual manera que en español... ¿No? Entonces hay muchas cosas... Que no existen en... En... En inglés... Así como las... Tenemos en español... ¿No? Bueno... Aquí... Entre otras recomendaciones... Es que... Tienen que tener en mente... Que hay... Este... Que hay verbos regulares e irregulares... ¿Sí? Entonces... Aquí está... Verbos regulares... Y estos son los irregulares... Que no tienen una... Este... Pues... Una regla para cómo escribirlos... Entonces... Si se fijan... Todo lo he puesto aquí... ¿No? En... En el... En la plataforma... For example... Me and... My... ¿Sí? Me se utiliza como objeto... O como preposición... Ajá... Entonces... Eso que les estoy pasando... Bueno... Ustedes lo pueden leer... Para que sepan... Por ejemplo... Cuando va... Me... A cuando va... My... Ahorita voy con... Las preguntas... Déjenme nada más... Acabó esto... As well as... Además de... Al igual que... Entonces... Be careful... Con estas palabras... ¿No? Sí... Voy a... Este... Voy con las... Las preguntas... Ahora sí... Voy a... Dejar de compartir... Bien... Este... Ahora sí... Déjenme... Leo... Las preguntas... Que me vuelven a salir... Por favor... Entonces... Si tienen... Alguna otra pregunta... Aparte de las que ya me hicieron... Es que no... Esto como que va retrasado... Ya... Ya había contestado eso... ¿Cómo? Quito esto... No se quita... Bien... Y... Regina... Estoy... En la actividad integradora... 3.1... Se tiene que dejar las preguntas... Que... Puedes dejar las preguntas... Este... Bien... O hacer el párrafo... Como tú gustes... Sí... O sea... No... No hay problema... Si nada más... Haces las preguntas... Sí... Y solo dejas el párrafo... ¿No? Las de los puntos... 3 y 4... Igual... En audio... Así es... A ver... Gabriel... No entiendo... Que yo sepa... Ya no se están pidiendo mucho... Los audios... Y los ponen... Hasta el final... A ver... No entiendo... Este... No entiendo eso... ¿Qué? ¿Qué me quiere? ¿Qué me quiere? ¿Qué me quiere? Si los audios... O sea... En todas las actividades... Va a haber audios... Ajá... Y es el último... Punto... ¿No? O sea... Aquí se los... Si se fijan... No... A lo mejor... No se los puse... En los ej... Ejemplos... Pero sí vienen... En... En un formato... Que descargan... En el formato... Y el punto 3... De la actividad... ¡Adiós! Gracias. 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 Gracias.